El pañuelito que vive conmigo conserva tu nombre para no olvidarte Ay, el pañuelito que vive conmigo conserva tu nombre para no olvidarte Si llega el día que regreso a brindarte oye, maje, un inmenso cariño Si llega el día que regreso a brindarte oye, maje, un inmenso cariño En suspirarse me pasan los años cada día más llanto, cada día más pena Ay, en suspirarse me pasan los años cada día más llanto, cada día más pena Es un ardor que conservo en mis venas Oye, maje, por ti vivo penando Es un ardor que conservo en mis venas Oye, maje, por ti vivo penando Ay, yo sin tu amor no puedo vivir Tu amor sí me pone a delirar Yo sin tu amor no puedo vivir Tu amor sí me pone a delirar Y el pañuelito podrá contar todo lo que he sufrido por ti Y el pañuelito podrá contar todo lo que he sufrido por ti Compadre, Rodolfo Castilla Deja un aporte de nuestra música Hubo una noche que soñé contigo y recordé llorando con un gran dolor Ay, hubo una noche que soñé contigo Y recordé llorando con un gran dolor Desde ese instante se quedó afligido Oye, maje, mi pobre corazón Desde ese instante se quedó afligido Oye, maje, mi pobre corazón Puedo salir un tiempo a recorrer Pero sin olvidar tu vida placentera Ay, puedo salir un tiempo a recorrer Pero sin olvidar tu vida placentera He recorrido la provincia entera Oye, maje, pensando en tu querer He recorrido la provincia entera Oye, maje, pensando en tu querer Sé que nadie me podrá curar Tal vez tú alivies este dolor Sé que nadie me podrá curar Tal vez tú alivies este dolor Y el pañuelito podrá jurar Y ser testigo de nuestro amor Y el pañuelito podrá jurar Y ser testigo de nuestro amor David López y Carmenza Guevara Ay, ave, Rosa Fabrosa